Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy En esta ocasión les traigo un video muy interesante Porque te hablaremos de todo lo que tenemos De información acerca de la nueva generación Del iPhone, más en específico el iPhone 16 Con sus versiones Pro, Pro Max Y versiones estándar Si tú quieres saber toda esta información Quédate aquí, muy pendiente Y comencemos con este video Vamos a comenzar hablando sobre el tema del iPhone 16 Este dispositivo que todavía falta bastante tiempo Para que sea lanzado, de hecho no tenemos mucho tiempo Con el iPhone 15, pero hasta este momento Ha sido uno de los iPhone que más información Se ha filtrado actualmente Es información que realmente nos deja ver Cuál es el futuro, cuáles son los cambios que vamos a tener Y bueno, las mejores que se esperan Para este dispositivo Para esto debemos de comenzar de donde viene casi toda esta información Y la mayoría de esta información viene por parte De este filtrador Que lo podríamos mencionar, ya lo hemos traído en videos pasados Que es Ming-Chi Kuo Este periodista tecnológico Por así llamarlo, nos ha traído bastante información Sobre rumores E información que vuelve y se convierte a la luz Pero él nos lo trae desde antes Y nos da una idea de lo que está por venir En este caso, vamos a hacer esta recopilación De los cambios del iPhone 16 Para comenzar, uno de los cambios que vamos a tener En esta nueva generación Que se espera que sea lanzado Es el aumento de los tamaños de pantalla Del dispositivo Como ustedes saben Actualmente estos dispositivos Desde el iPhone 14 y el iPhone 15 Se han mantenido muy similares Y vamos a tener cambios en las versiones Pro Vamos a tener los cambios, por ejemplo Para la versión Pro Que será la versión pequeña De 6,1 pulgadas a 6,3 Es un cambio prácticamente de .2 pulgadas Que realmente no es mucho Pero sí hace el cambio en cuestión del dispositivo Porque vas a tener ahora dispositivos más grandes En las versiones Pro Asimismo, vamos a tener un aumento En lo que serían las versiones Pro Max Que tendríamos de 6,7 pulgadas a 6,9 Lo cual nos deja ver estos cambios para esta pantalla Y esto va muy relacionado a otra filtración Que es el tema de las cámaras En el tema de las cámaras Se espera que tengamos un cambio Principalmente en los sensores de la cámara Lo cual va a necesitar más espacio Actualmente es la medida que tenemos Por así decirlo Y se espera que sean más grandes Por lo cual el dispositivo tiende O necesita ser más grande Y obviamente esto se ve beneficiado Porque también va a aumentar El tamaño de la pantalla A mí en lo personal es algo que me gusta Me gusta que los dispositivos tengan pantallas grandes Y bueno, es algo que vamos a tener actualmente Incluso en las versiones Pro normal Vamos a tener el teleobjetivo De hasta 5 veces el zoom Algo que no tenemos actualmente Ni en el iPhone 14 Ni en el iPhone 15 Asimismo, junto con el sensor Se espera que el gran angular Recordemos que el gran angular Es esta opción de lente Que tenemos del .5 Que nos permite tener tomas Mucho más grandes Se espera que ahora tengamos Hasta 48 megapíxeles Lo cual es algo excelente Y también se espera que la siguiente generación Del iPhone 16 Todos cuenten con procesadores A18 Lo cual es algo que no hemos visto En las últimas versiones Porque hemos tenido versiones pasadas En las versiones básicas del iPhone Y ahora se espera que todos sean actualizados A procesadores de esta nueva generación Asimismo, hay un rumor Que se ha mencionado bastante Y es el tema de un nuevo botón Pero ahora del lado derecho Recordemos que el iPhone 15 Ahora en lugar de tener esta especie de switch Que han tenido todo el tiempo los iPhone Tiene un botón Y se espera que ahora tengamos Un nuevo botón en este costado Justo en la parte En un costado De lo que sería el botón De encendido Lo podríamos encontrar por aquí Aquí lo que se espera Que este botón Sea un botón Para poder tomar fotografías Y hacerlo directamente Con lo que sería El dispositivo Sin tener que tocar la pantalla Lo cual mejoraría la experiencia A la hora de tomar fotografías Asimismo Se espera que tengamos Grandes cambios En cuestión de inteligencia artificial Ya lo hemos mencionado Que esto se esperaría Para A18 Y también se esperará Cambios en la conectividad Wi-Fi Tener una actualización A Wi-Fi 7 Lo cual nos daría Un mejor desempeño En las redes Mejor funcionalidad en general Y un tiempo de respuesta Mucho más rápido Lo cual no se había visto En versiones pasadas Y ahora se actualizaría Esta compatibilidad Con Wi-Fi Número 7 Asimismo Como ustedes saben Ahora todos los dispositivos Los iPhone 15 Tienen lo que sería La isla dinámica Que es esta que tenemos En la parte de arriba Y se espera que para la siguiente generación Veamos el tamaño De la isla dinámica Más reducido Lo cual mejoraría la experiencia Porque la pantalla Aún sería mucho más grande En el sentido Que no tendríamos Este hueco todo el tiempo Sería mucho más pequeño Y bueno Esto lo veríamos En lo que serían Los dispositivos Pro Además de esto Se espera que la nueva pantalla Esta pantalla que te mencionaba Que iba a ser más grande Ahora sea producida por Samsung Lo cual se espera Que mejore y ayude Al tema de la autonomía De la batería Aumentando la duración Por la eficiencia Del manejo de energía Y asimismo Las versiones del chip A18 En específico Las versiones Pro Del chip A18 Estén hechos de grafeno Para evitar el tema De sobrecalentamiento Recordemos que en los iPhone 15 Fueron dispositivos Que se caracterizaron Porque se calentaban de más Y bueno Ahora se espera Que este material Ayude a que no se calienten Para nada Por lo menos Para combatirlo Un poco más Asimismo También el tema De la batería Ahora va a tener Una capa Que puede proteger En temas de temperatura Para poder aislarla Y bueno Obviamente esto se va a ver Reflejado En temas de temperatura Del dispositivo En general Ya por último Para cerrar Esta serie de rumores Del iPhone 16 Vamos a comentar Un tema muy interesante A la vez que es algo Que nunca nos gusta escuchar Y es que probablemente Veamos precios más altos En esta nueva generación Se espera que por lo menos Las versiones base Suban de precio Igual también puede ser Que las versiones Pro Puedan llegar a tener Un pequeño aumento Y esto se comenta Que de hecho Se esperaba Que lo tuviéramos En el iPhone 15 Porque aparentemente Los costos de producción Han aumentado Tanto en los componentes Que incluye Como en la producción Y bueno Apple ha decidido No reflejarlo En el consumidor Incluso en ciertos países Se ha visto disminuido Se ha visto disminuido Lo que sería el precio Y se espera que para esta Siguiente generación Ya podamos ver Algunos aumentos de precio A excepción De las versiones Pro Max Podría ser las que no Pero en general Se espera un aumento de precios Algo que probablemente No nos guste escuchar Estamos en la parte De aquí abajo En los comentarios Déjame saber Tus opiniones Y comentarios Sobre esta serie de rumores Recordemos que todo esto Son información filtrada Esto solamente Lo vamos a poder Corrobarar Ya cuando se ha lanzado Pero aparentemente Es algo Que podamos ver En esta nueva generación Son pequeños cambios Que podrían mejorar La experiencia Y poder decidir Si es vale Si realmente vale la pena Comprar esta nueva generación De este dispositivo Todo esto Déjamelo saber En la parte de aquí abajo En los comentarios Tampoco olvides suscribirte Y así que lo pase Directamente aquí En este botón Que te deja en esta parte De tu pantalla Y videos que te recomiendo YouTube Basados en los intereses Ya saben que nos vemos En el próximo video Con más sorpresas Más videos Gracias por todo Nos vemos Bye